Este sábado, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó un recorrido por hospitales capitalinos donde se encuentran algunos de los heridos por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, junto con Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional. Para el desarrollo integral de la familia DIF, Gutiérrez Müller visitó los nosocomios para dar apoyo a los lesionados y escuchar sus necesidades. Los ministerios públicos no visitarán hospitales AML o a través de su cuenta de Twitter arroba cnpc barra baja mx, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ambas estuvieron acompañadas por los directores de los hospitales de la Ciudad de México. Asimismo, refirió que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el director del Seguro Social, Germán Martínez Cazares, recorrieron el hospital de Lomas Verdes para verificar la atención a los lesionados por la explosión en un ducto de Pemex debido a una toma clandestina.